Aquí en la Peña del Caronco, Que earnediges el trabajo de la celebración allá en el lugar de Barmanco reccesa en la peña de Acevedo celebramos el gol de Yerro con Fafán y el gol de Yerro con Fafán y el gol de Yerro con Fafán y yo creo realmente que el hecho de que el gol es en los últimos cuatro minutos ha hecho que toda la banda de la banda de la banda de Gitarbol se asumine una celebración muy especial este cajón peruano volvemos al estadio nacional con Eri Fleschman Eri, adelante Eri, tenemos que reconocer en todo caso que en los momentos terminamos de esperanza me imagino como a todos los que no se podía notar este esperado gol ¡Gol!